Esto es Hechos Internacionales, recibe una cordial bienvenida de parte de quienes trabajamos diariamente para llevarte las mejores noticias sobre lo que sucede en torno a Venezuela y el mundo. Sin importar que el presidente interino de Venezuela solicitó al régimen por escrito y de forma anticipada paz y tranquilidad para llevar a cabo la sesión del parlamento del día miércoles, la dictadura hizo caso omiso y durante esta jornada sus grupos rebeldes hicieron acto de presencia y se abalanzaron en contra de todos los opositores que se encontraban dentro y en las inmediaciones del parlamento venezolano. Sí, así es vigente y de entrada estos grupos paramilitares de la dictadura embistieron el vehículo del presidente interino de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuando circulaba por las cercanías del parlamento. Allí también se trasladaba la comisión de diputados encabezada por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia, el jefe de fracción Carlos Prosperi, el secretario Ángelo Palmieri, que iba a constatar la militarización del Palacio Federal Legislativo. Y de inmediato les mostramos las imágenes de lo que ocurría mientras los diplomáticos denunciaban en sus redes sociales la toma militar y paramilitar del Palacio Federal Legislativo. Y así abordaron los colectivos paramilitares del régimen a los vehículos en los que se trasladaban los diputados hacia la Asamblea Nacional. Aquí también podemos ver lo que fue parte del atentado contra los diputados de la Asamblea Nacional tras la ofensiva de la dictadura de Nicolás Maduro. Finalmente así quedaron los vehículos tras el asedio del régimen contra los diputados. ¿Qué irá a hacer la comunidad internacional ante estos aberrantes hechos? Aún no lo sabemos, pero más detalles en torno a esta indignante noticia es lo que te traeremos a continuación. Y antes de comenzar no olvides seguirnos diariamente y así no te perderás de las noticias más importantes sobre lo que sucede día a día en el país. Justamente y como quien presentía la cosa, el presidente interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, había enviado con días de anticipación una misiva a Vladimir Padrino López y a los comandantes de cada componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para dejar constancia de la sesión del día miércoles donde participarían además los docentes, esto con la intención de exigirle la debida protección a todos los asistentes. En el escrito, el presidente interino de Venezuela les pidió lo siguiente. De manera que dejo constancia pública de esta orden para que sea brindada la debida protección en la sede del Poder Legislativo, tanto a educadores que vendrán de todo el país como a periodistas, ciudadanos y cada uno de los honorables diputados de la Asamblea Nacional que presido. Igualmente advirtió que la sesión se conformaría con la presencia de sus parlamentarios, por lo que ningún secuestro o asalto a nuestra sede impediría su funcionamiento. Y precisamente, los funcionarios militares del régimen no fueron los que intervinieron en estos hechos agresivos, fueron los colectivos y grupos paralelos que siguen órdenes de Nicolás Maduro y sus secuaces quienes se arremetieron en contra de los opositores. Una jugada bien pensada del régimen, tal vez para poder decir que ellos no tuvieron nada que ver con los actos efectuados por estas personas. Sin embargo, para nadie es un secreto que todas las acciones vandálicas que cometen los integrantes de estos grupos están lideradas por el régimen dictador. Y este miércoles, el lampón, alias Cabece Mango, fue el encargado de comandar el asalto en contra de diputados y periodistas en la Asamblea Nacional. Sí, así es. El chavista conductor de zurda conducta Osvaldo Rivero se la vio una vez más comandando a los zampones y colectivos para asediar la Asamblea Nacional. Este miércoles 15 de enero dirigió la operación para atacar a los diputados e impedirles el acceso al Palacio Federal Legislativo. En la mañana de este miércoles y a la complaciente vista de los organismos represores de la dictadura, los colectivos armados y grupos paramilitares asediaron tanto a la prensa como a los diputados de las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Lo peor de todo es que este individuo no tiene el menor pudor ni vergüenza al confesar que fue él quien lideró estos hechos. El oficialista Osvaldo Rivero, alias Cabece Mango, respondió este miércoles 15 de enero las múltiples denuncias hechas en su contra a través de las redes sociales luego de que articulara una fuerte embestida contra periodistas y diputados a la Asamblea Nacional. El de la foto, sí soy yo. Tranquilos señores y señoras periodistas, la verdad es otra, seguiré en las calles mostrando la realidad de Venezuela, mostrando los rostros de los invisibles del pueblo que ustedes denigran y satanizan. Así reconoció a través de su cuenta en Twitter. Pero cabe mencionar que el comportamiento de alias Cabece Mango fue totalmente contrario a la actitud que tomó en días pasados Jorge Navas, el coordinador del colectivo Resistencia y Rebelión, quien negó que miembros de esa organización, afectos al régimen de Nicolás Maduro, hayan agredido a periodistas el pasado martes 7 de enero. Ese día Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, también asistió al Palacio Federal Legislativo para la sesión ordinaria luego de la ilegítima juramentación de Luis Parra como jefe del Poder Legislativo. En esta oportunidad, el aliado del régimen, Jorge Navas, dijo que solo hacían un trabajo para evitar que se fomentaran desórdenes públicos y garantizar que todo se llevara en armonía. Sin embargo, añadió, en un momento dado, ¿se quiere generar un acto desestabilizador? Hay que tomar cartas en el asunto. Y nos preguntamos, ¿si el hecho de que los opositores se reunieran en la sede del Parlamento era considerado un acto desestabilizador para el régimen? Según Navas, el día en que varios periodistas resultaron agredidos y robados presuntamente por miembros de ese colectivo, ellos detuvieron a tres hombres pertenecientes a la Fundación Gilbert Caro y los entregaron a la Guardia Nacional Bolivariana. A uno de esos individuos se le quitó el teléfono que le arrebató a uno de los periodistas del diario El País. Esos no eran los colectivos. En esa situación se cuelan muchos zorros y camaleones. Se aprovechan para cometer este tipo de actos y echarles la culpa a los colectivos. Los colectivos revolucionarios no tienen nada que ver con robos o secuestros, con nada de eso. Estos son movimientos sociales que hacen un trabajo de desarrollo para preservar los territorios, alegó. Señaló que los colectivos son cuerpos combatientes y muchos de los integrantes están enrolados en la milicia bolivariana. Eso no es un secreto y si eres un miliciano debes tener una formación mínima en el orden militar. Eso te da para detener en un momento dado a un ciudadano que está cometiendo un delito, agregó. Navas también negó que porten equipamiento de defensa y que los financie el régimen de Maduro. Afirmó que ellos supuestamente tienen unidades de producción, máquinas y transporte que le generan ganancias, aunque como cualquier venezolano les cuesta vivir por la situación inflacionaria en el país y la tasación del dólar. Tenemos que vivir de algo, pero no le estamos pidiendo nada al gobierno para mantenernos. Eso sería algo irresponsable porque nosotros estamos hechos para el trabajo, manifestó. Navas puntualizó que su colectivo funciona en los perímetros de la Asamblea Nacional, de la Vicepresidencia de la República y de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Estamos abiertos a cualquier investigación y si resulta que alguno de mis muchachos está implicado en algo, nosotros mismos lo ponemos a la orden del Ministerio Público. Muchos dicen que violamos los derechos humanos, eso tiene que ser comprobado. Los colectivos siempre andamos apegados a las leyes, dijo. Finalmente Navas agregó, soy de los primeros que está en contra de que se agreda a los periodistas, a mí no me gusta nada de eso, siempre trato de que estén salvaguardados dentro de los perímetros. Como dije, hay muchos zorros y camaleones que quizás son pagados y enviados. Pero, sea cierto o no esto, lo que sí es verdad es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció sobre las recientes sanciones emitidas por el Tesoro de Estados Unidos contra los diputados CLAP, quienes participaron junto al régimen de Nicolás Maduro en el asalto a la Asamblea Nacional. Pompeo destacó a través de su cuenta en Twitter que las fuerzas de seguridad de Venezuela deben lealtad al pueblo y no al usurpador Nicolás Maduro. Los que sofocan y reprimen Venezuela, las aspiraciones democráticas serán responsables, advirtió. Más temprano se conoció que las siguientes personas se habían agregado a la lista SDN de la OFAC. José Brito, Franklin Duarte, Negal Morales, José Noriega, Luis Parra, Conrado Pérez y Adolfo Superlano. Jorge Arriaza ahora se cree el nuevo defensor de los diputados opositores sancionados por Estados Unidos luego de ser acusado por corrupción, cooperando con el régimen chavista y traicionar a la democracia venezolana el pasado 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo donde impidieron el paso a otros parlamentarios. Pero más tarde, mediante un comunicado emitido por la cúpula corrupta que usurpa al poder ejecutivo, condenaron lo que ellos califican como medidas coercitivas unilaterales contra servidores públicos venezolanos. Arriaza mencionó en Twitter que rechaza la medida del gobierno de Trump en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, de su directiva y otros diputados para socavar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas del país. Y con estas interesantísimas noticias sobre lo ocurrido en la Asamblea, nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos luego, esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.